Música Vamos que salimos, manso nervio guacho Vamos con el manso como dije, vamos No hay risa que no haya nada Gracias por venir, nos vemos afuera Acá están, mirá Se palpita el show, queridos Vení, acompáñame ¡A tu madre! ¡A tu madre! Me encantó el festival, felicitaciones a todos La verdad que se notó todo el esfuerzo, el talento que hay acá en Mendoza y el país No, buenísimo, me encantó, muy divertido, muy buenos artistas Felicidades por lo que han logrado y espero que se repiten De Buenos Aires a Vicky, Rundi, fuerte el aplauso a Quilombo ¡Gracias! 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 Me encantó hace poco en Chile Porque a mi me gusta ir fracasando como en varios países ¿Tampoco? No es fácil ser el argentino en otro país y menos por teño Onda, como que hay un prejuicio con nosotros Como que piensan que somos forros, agrandados Todos esos ataques nos conocen y comprueban que es así Para que engañarnos, ¿no? No es fácil ser argentino Tampoco es fácil ser mujer Veamos, por ejemplo, las publicidades de Jamón en Polvo ¿Cómo son? Un cielo azul diáfano Una pladera interminable Una mujer feliz ¿Por qué está tan feliz? Ni puta idea Axel que entra por la ventana ¿Por qué está Axel siempre? Ni idea Lo tienen las productoras y los van poniendo Y siempre la misma pregunta ¿Estás preocupada por tener tu ropa blanca? ¿Ya estoy preocupada por salir veraz? Las prioridades, como que se piensan que La máxima esperación en la vida de una mujer Es tener la ropa sin manchas ¿Te lo imaginás a Hillary Clinton diciendo ¿Sabés qué, Putin? Sácame los tipos de la franja de Gaza Para, para, para La ropa blanca Blanca, blanca, blanca Blanca que esto es muy interesante Como que no entiendo sus prioridades, ¿no? De todas maneras Me llaman la atención también Las publicidades que cada vez quieren que nos caguemos de hambre Vos ves las publicidades Y las minas son cada vez más flacas Tienen huesos que yo no sabía que había Yo la miro y digo Ese hueso yo no lo tengo directamente ¿Hay solteras acá? Levanten la mano Háganse caro Muy bien ¿Vieron cuando te separás? ¿No? Como de un culiado como lo que dice la banderita ¿Qué es lo que querés? ¿No querés que le vayas como el orto? Y yo me separé de un chabón Que pesaba 250 kilos Que tenía una cara como que le sobraban un par de cromosomas Y es muy jodido separarse de alguien así Porque vos le deseás lo peor Y ya está todo el trabajo hecho Es frustrante Era como ¿Sabés qué? Ojalá que se te esconda el pito No Ojalá que tengas una cara de pelotudo Dame un abrazo, boludo A ver, vos me estarás mirando diciendo Gorda culiada Encima que te dan bola, te quejás Yo sé que no soy una modelo Pero a mí Todavía me abren la puerta del auto También que yo estoy adentro del auto Y el auto va a 250 280 kilómetros por hora Pero yo el hijo con el vaso medio lleno Hija de puta mirá como te cagás de risa Sabés que me tiran del auto Bueno, ser soltera no es fácil Además de ser mujer Yo inventé un método Porque hay varios problemas con la sexualidad Yo descubrí algo Anotan las solteras El hombre como come, coge Vos te vas a comer con el tipo Y se pide una pechuguita de pollo brillé Andate la mierda Para acompañar se pide un puré de calabaza No Y la clave está acá Para beber se pide un spray Y le saca el gas con el toreador Ese tipo En la vida te va a chupar la concha Jamás Y las señales están sobre la mesa Creo que la culpa De ella es la pornografía Estamos demasiado bombardeados por el porno El porno nos genera una percepción errónea de la realidad Chicos, en el porno nada más tienen sexo en cristiano Oh God Oh Jesus Pará por inga y otras relaciones que se quieren masturbar Tirá un alá Abram Qué raro, ¿no? Igual que se le estén chupando a alguien que diga Krishna Krishna Perdón por la imagen Es muy familiar este show O Ganesha Complicado también La pornografía los ha convencido a los hombres de algo terrible Y es que nos encanta que nos acaben en la cara Y sabés que no Se ríen todas las caras con la cara acabada Pues que yo sepa el punto G no está en la nariz Hay un problema con la anatomía, ¿no? Y además como que el chabón te quiere convencer Y te muestra un material audiovisual con una mina que está así Y un montón de gente Eh, 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 eh Esa persona no la está pasando bien ¿Por qué me querés convencer así? No es un buen argumento No entiendo cómo es igualmente el mambo este del sexo y la religión Yo hace poco tenía una relación amorosa con un gringo Bueno, me lo estaba cogiendo Bueno, se la estaba chupando, me van a juzgar chicos, a ver Nada, y el gringo no paraba Jesus Jesus Era como gringo, dale Me estoy haciendo todo el trabajo yo y Jesus se lleva el mérito Es durísimo No sé cómo es el mambo ese Igual, a ver, hagamos un paréntesis No debe haber sido fácil la vida de Jesus, ¿no? Imaginate en la primaria ¿Quién va a la bandera? Jesús Y claro, si es el hijo de Dios, claro Un bullying se comió ese chabón pobrecito Yo me comí bullying también, yo tengo un padre complicado Ahí me crió un padre de ultra izquierda ¿Sabes lo que es que te crió un padre así? Obsesionado con la política Mi papá me iba a hacer una piecita y me hizo un centrito de estudiante chicos Al lado de la cunita me puse una fotocopiadora ¿Qué es lo que le pasa al zurdo? ¿Te quiere hacer la revolución a Turner? Papá estaba tan obsesionado con la política que me adaptaba todos los cuentitos para que tengan un conflicto laboral Entonces me contaba Maya, la vejita sindicalita Santillán, el perrito obrero Los tres chanchitos aburguesados porque tenían la casita Las canciones en casa empezaban bien Terminaban como el orto Papá me cantaba Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Es un sindicato en la mañana Hay que vaca organizada Tolón, tolón Lenín, Lenín Complicado Complicado En contraposición Mamá era de ultraderecha O sea, ¿saben lo que es vivir así? Es como vivir con Feynman y Castell Si no viva a casa ¿Cómo cogieron? O sea, no quiero ni pensar Papá decía que a los pobres sabía que darles alimentación y comida y educación Y mamá decía que había que mandarlos a laburar Y uno como hijo quiere complacer a ambos padres Yo veo a una persona pobre y le doy un bancho Las venas severas de América Latina Y una pala por parte de madre ¿Cómo hacés para conformar a los dos? Complicadísimo, complicadísimo Igual mi mamá es un personaje muy especial Mi mamá tiene aproximadamente 35 cirugías estéticas Mi mamá se empezó a usar cirugías como yo tenía 10 años Tengo 37 Yo tengo otra mamá Es como que me dieron una adopción pero en botas Y además allá en Buenos Aires, tipo Recoleta Hay barrios donde no puedo llevar a mi mamá porque la pierdo O lo que es peor, un fin de semana me traje una vieja a mi casa pensando que era la mía Me di cuenta porque tenía mucha sensibilidad social Dije claramente esta no es mi mamá Me gusta que se ríe que yo tenía una infancia de mierda Es como que voy a pasar la gorra después para el psicólogo Me gusta que se ríe de eso Pero bueno, eso me trajo problemas con el tema de la sexual Es complejo, yo quise de alguna manera buscar Cómo es esto, cómo lograr encontrar a la persona perfecta Una cosa que me engañó mucho fue la Playstation Vos ves al chabón usando una Playstation La ductilidad y la capacidad que tienen los pulgares Y vos decís, es que no hace mierda Es que no hace mierda Pero cómo puede ser que el mismo tipo Que te mete 4 goles en el FIFA O te hace una fatality en el Mortal Kombat Vos después te lo culiás Y no te encuentra en el Fittores ¿Qué pasó? Se le paró la pija y perdió la motricidad fina Chicos, han sido un público hermoso Buenas noches, muchas gracias ¡Mirfas, guti! Fuerte el aplauso para Vicky Ruddy ¡Gracias!